Mega cifra que con esta cantidad de lempiras podríamos hacer tanto en nuestro país. Yo ya conozco su opinión al respecto. Yo ya sé que usted, al igual que yo, no estamos de acuerdo en que el Estado tenga que seguir financiando elecciones internas y primarias de los partidos políticos. Debería de ser algo interno de ellos, pero también vamos a escuchar la voz de nuestro analista, ¿verdad? Así es. Raza, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, César. Y Fernando, es un placer estar con ustedes por primera vez en HCH Nocturno. Pero es un gran gusto estar aquí. Y como ustedes lo mencionan, hoy vamos a hablar un poquito del presupuesto electoral. Además, porque hace algunos minutos el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo que hoy va a empezar el debate finalmente del presupuesto electoral. Va a continuar el debate de la ley que regula cómo se tiene que invertir el presupuesto. Va a continuar el debate de que el CNE pueda usar la bodega del Infop para almacenar algunas cosas que ocupa para administrar el proceso electoral. Y va a continuar el debate de la ley procesal electoral. Eso es lo que prometió hace algunos minutos Luis Redondo. Veremos si es así. Pero, ¿por qué lo queremos tocar en este momento en HCH? Bueno, primero porque justo en este momento lo va a hablar el Congreso Nacional. Pero también porque hay que poner en contexto la discusión del presupuesto. Y por eso la presentación brevemente se llama Entre Insurrección Legislativa y Presupuesto Electoral se acerca a la convocatoria de elecciones primarias. Porque hay que poner en contexto de lo que está pasando y de lo que ha pasado en procesos anteriores. Si vamos a la siguiente diapositiva, a la siguiente lámina, vamos a ver que en los últimos dos procesos electorales la historia se repitió. Es decir, por un lado, se aprobó meses antes de las elecciones primarias el presupuesto electoral. Podemos ver en pantalla que en 2017 se aprobó en diciembre de 2000... Bueno, en diciembre tres meses antes de las elecciones primarias. Y en 2021, para las elecciones de 2021, se aprobó también meses antes, tres o cuatro meses antes. Ese es el primer dato. O sea que el debate que estamos teniendo ahora es muy similar al de hace cuatro o ocho años. Y por otro lado, el otro dato relevante para este debate es que vemos que el presupuesto ha crecido sustancialmente. Es decir, para 2017, en las elecciones primarias, el presupuesto asignado y ejecutado fue alrededor de 491 millones de lempiras. Cuatro años después, en 2021, el presupuesto para elecciones primarias era de casi 771 millones de lempiras. Y como bien lo mencionó Fernando en la introducción de este tema, y vamos a la siguiente lámina para abrir un poco la conversación. Bueno, lo que está pidiendo el CNE hoy son 1.492 millones de lempiras. Para un proceso electoral que va a ser el 9 de marzo, o sea que todavía estamos cerca de la convocatoria, pero la convocatoria y la celebración de elecciones. Pero aquí lo importante no es tanto... Bueno, el tiempo por un lado. Por un lado es el monto, son 1.492 millones. Y por último, un componente que no estaba presente en 2017 ni en 2021. Y es que como dice el último punto de la lámina, forzosamente en noviembre ya tiene que estar contratada la empresa que va a transmitir resultados. Entonces, la novedad en este momento, César y Fernando, son dos cosas. Primero, la cantidad de dinero. Y segundo, que el debate que hoy hay en el Congreso es porque la empresa que tiene que transmitir resultados tiene que estar contratada en noviembre. Y eso supone que por eso el presupuesto se tiene que aprobar ya, porque si no se aprueba ya, van a correr con la contratación de la empresa, y eso obviamente que no genera confianza. Entonces, por eso hoy estamos viendo insurrección, además que obviamente es un tema político y despierta intereses políticos de los partidos políticos. Sí, sobre todo, o sea, si no fuera algo que beneficia directamente a las instituciones o a quienes participan en estos procesos, lo decíamos ayer, no tendríamos insurrección legislativa. Estuvieran todos en sus curules fingiendo que están trabajando, porque es que como muchos llegan al Congreso solo a fingir, y otros a hacer mandracadas y pocos son los que llegan a trabajar. Entonces, si no fuera porque es una motivación que les beneficia directamente a ellos, no tendríamos reacción. No habría reacción. Yo le preguntaría, César, a Rafael, en su opinión como analista y su opinión personal, ¿debe el Estado financiar las elecciones internas y primarias de los partidos políticos? Y segunda pregunta que yo le haría es, ¿usted cree en realidad que necesitamos un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, o en el caso de las elecciones primarias e internas no necesitamos gastar prácticamente 500 millones de lempiras, creo, aproximadamente, más el sistema biométrico que anda por 200 o 300, es decir, César, Raquel, gastar sistema biométrico, tal vez porque le da transparencia a la elección, pero el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares es lo que se ha prestado toda la vida para los fraudes. Ahí es donde se hace el fraude. Sí, bueno, me parecen muy pertinentes las preguntas. Primero, yo considero que las primarias les tienen que financiar a los partidos políticos, porque son los partidos los que eligen a sus candidatos, y no todos los partidos hacen primarias. Rafa, que el líder del partido pone al que quiere. Bueno, ya ha pasado, ya ha pasado, en los tres partidos políticos, miren el caso del Partido Liberal. Es un gasto innecesario. En el caso del Partido Liberal, doña... doña Gabriela... A Gabriela Núñez. Ella no apoyó a Luis Zelaya, porque aseguró que le habían cometido mandracada en las elecciones internas. Luego, don Luis Zelaya no apoyó a don Gianni Rosenthal, porque aseguró lo mismo. Ricardo Álvarez tampoco apoyó a Juan Orlando Hernández, porque también dijo lo mismo. Que ahí fue donde pidió el voto por voto. Así es, pidió el voto por voto, urna por urna, voto por voto. Entonces, y en el caso de Libre, en el caso de Libre, pues no ha habido tanto reclamo, porque ahí van con un solo candidato, pero siempre van a las internas por los demás cargos de elección popular. Pero, entonces, ¿por qué los partidos mejor no financian sus propias elecciones y ponen el que quieren al final? Bueno, además de eso, recordemos que los partidos reciben la deuda política, ¿no? Y ahí reciben bastante dinero para poder, bueno, si tuvieran buena voluntad, gestionar las elecciones primarias. Pero también creo que hay que recordar algo muy importante. En 2021, en las elecciones primarias, no hubo sistema de transmisión de resultados preliminares. Y si ustedes recordarán, a raíz de eso, la elección primaria fue el domingo 14 de marzo y empezaron a transmitir resultados hasta el 18 de marzo. Y ahí fue donde Luis Zelaya empezó a decir que Gianni Rosenthal le había hecho fraude. Entonces, yo creo que hay como dos respuestas que van unidas. Primero, definitivamente el Estado no debería financiar las primarias. Pero si las financiaran los partidos, sí creo que los partidos tendrían que asumir la carga de tener un sistema que transmitiera resultados, porque eso generaría transparencia desde el día de la elección. Obviamente, quien hace la ley pone la trampa. Los partidos aprobaron la ley electoral y ahí es donde ponen la carga de que el Estado tiene que asumir el financiamiento de las primarias. Ojalá eso cambiara, pero para eso tenemos que cambiar de políticos. Y Rafael, ayer nos preguntábamos, ¿y qué hacen los partidos políticos en este montón de dinero que reciben como deuda política? Esa es una gran pregunta. Porque estamos hablando de, creo que Libre recibió aproximadamente 100 millones. Millones, sí. El Partido Nacional, creo que al final 70 y algo por ahí. Por la cantidad de votos que obtuvieron. Pero ese debería ser el recurso que se utilice para que escojan a las autoridades en su partido. Ya a las generales, pues es otra historia. Ahí es de luego. Verdad, ahí ya sí debería de ser de país. Pero lo decía Rafa, cambiarlo ahora es casi imposible. Y con nuestros políticos que lo que menos tienen es voluntad para legislar a favor del pueblo, todavía menos. Pero sobre el TREP, le preguntaba a Fernando, ¿sí es importante entonces? Es importante, a ver, ya que el Estado va a financiar, sí lo es, porque en la experiencia internacional en materia electoral dice que el TREP ayuda a que se genere confianza desde el día de las elecciones. Que si ustedes recuerdan, en las elecciones de Venezuela, de hace un par de semanas, es lo que de hecho no generó confianza. O sea, en Venezuela hubo elecciones el 28 de julio, pero el CNE salió hasta la medianoche. Obviamente ya con un resultado que la comunidad internacional no reconoció. Ahora, aquí sí se requiere TREP, pero obviamente en un escenario ideal lo tendrían que pagar los partidos. Ahora, lo paga el Estado, yo creo que sí es importante, pero entonces, si se va a aprobar... Lo pagamos nosotros, Rafael. Sí, lo pagamos nosotros los dueños. Pero parte del Estado, ¿verdad? Sí, es que nosotros somos parte del Estado. Pero así, diciéndolo que lo pagamos nosotros, le duele más a la gente. Sí, y comprende un poco más, o sea, como que le entiende más al tema. Y además de ello, también cuestionar que hay más de 1.300, 1.400, si no me equivoco, es el dato, de centros de votación que no tienen internet. A estos súmeles, otros 600 que no tienen energía eléctrica. Es que somos un chiste. Realmente. Y han pasado cuántos años desde que se conocen estos datos, que no hay wifi en estos lugares. Después, por eso decía yo, vienen las papeletas planchaditas con los votos. Porque obviamente, ¿quién no va a hacer trampa en un lugar donde no pueden transmitir los datos porque no hay wifi? Sí.